Wattlefly, Wattlefly Wattlefly, Wattlefly Muero por entrar en tu sonrisa vertical Sonrisa de malicia quiero acariciar Te doy mi corazón, te lo doy envuelto en plástico Si te la acepto malo y diviértete Y mañana y ayer solo hoy te lo daré Y en mi mejor órgano aprovecha que Toma, es todo para ti Toma, es todo para ti Toma, es todo para ti Que te lo voy a dar Que te lo voy a dar Que te lo voy a dar Tú debes de creer que se crece una sola vez Y ya de imaginar que con una bastará Teniendo el tiempo en cuenta puede ser más de la cuenta Crecemos y caemos y volvemos a empezar Toma, es todo para ti 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 Que te lo voy a dar Que te lo voy a dar A quien no le gusta que le dé 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 A quien, a quien, a quien no le gusta que le dé Toma, es todo para ti Toma, es todo para ti Toma, es todo para ti Que te lo voy a dar Que te lo voy a dar Que te lo voy a dar Toma, es todo para ti Toma, es todo para ti Toma, es todo para ti Que te lo voy a dar, que te lo voy a dar, que te lo voy a dar